Yo, mudaré mi concho y con ropa ciudadana Y cuando no podré, me encontraré trabajo Seré un albanil, seré un cartonero Tal vez una sirvienta sin punca de aguilada Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis hijos para saber que existo Mientras otro paisano, hallando todo el sueldo Recordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando estoy lindo Porque en su centro para mí encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos cuneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre que festeja la gente Y mis ojos cuneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente Y cuando no podré, me encontraré trabajo Seré un albanil, seré un cartonero Tal vez una sirvienta sin punca de aguilada Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis hijos para saber que existo Mientras otro paisano, hallando todo el sueldo Recordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando estoy lindo Porque en su centro para mí encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos cuneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre que festeja la gente Y mis ojos cuneños tan indios que no entienden Cada doce de octubre que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente Ay, 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 ajá 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 ¡Gayanas machabarsas! ¡Gayanas machabarsas! ¡Gayanas machabarsas! ¡Vivo viva Virgen de Urcupina! ¡Fuertes aplausos! Oh, my God.